Es un programa instrumentado a través de la Agencia Córdoba Joven que busca un acompañamiento a ingresantes universitarios de las distintas carreras asesorando en lo técnico y administrativo y también en lo académico en este complejo trayecto de los inicios universitarios. ¿Cuántas personas van a participar? ¿Cómo ha sido esta reunión? En total en la provincia son 400 tutores, hay 50 que van a trabajar aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hemos articulado con las distintas facultades y con el rectorado el acompañamiento de quienes van a desempeñarse como tutores para el flujo de información y el trabajo colaborativo con los organismos y los resortes académicos e institucionales de las distintas facultades para poder llevar a quienes ingresen a la universidad el mejor asesoramiento posible durante estos seis meses que durará el programa. ¿Se hacen entonces capacitaciones previas con quienes serán los tutores? Así es, durante estos seis meses vamos a ir realizando un ciclo de capacitaciones con el objeto de brindarles distintas herramientas que permitan a los tutores y a las tutoras desarrollar su tarea de la mejor forma. ¿Es un programa que ya se ha implementado? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es el punto de vista que ustedes tienen sobre la importancia de este programa? Tiene ya, esta es la cuarta edición del programa de tutores pares nosotros hemos hecho evaluaciones que hacemos mensuales al finalizar el programa también y la devolución por parte de las instituciones es realmente interesante ha generado dentro de los ciclos de introducción y nivelación un aporte importante que contribuye a este desgranamiento que sucede en todas las carreras durante el primer año, en todas las universidades y realmente las devoluciones y las evaluaciones que han hecho las universidades al respecto del funcionamiento del programa han sido muy buenas. ¿Son rentadas estas tutorías? Las tutorías son rentadas, tienen un beneficio de 5.000 pesos mensuales durante los seis meses de duración de la tutoría. ¿Los chicos que van a participar ya están inscriptos? ¿Ya está definido el grupo de trabajo? Ya está definido el grupo de trabajo, realizaron un proceso de inscripción durante los últimos 20 días en donde participaron en la selección de quienes se desempeñan hoy como tutores pares, autoridades de las facultades y de la universidad buscando el perfil más adecuado para cada una de las carreras pero sí, ya están en funciones.